Pues bien, mira, no lo hacemos con el ánimo de tirarle a nadie, ¿no? Yo aquí lo hago por el temor de... por estar en conflicto y por estar, pues, de alguna manera, esa pérdida de defensa, pues, con estas personas. Se puede perder de 3 a 400 millones de pesos, que es el proyecto metropolitano, ¿sí? Y más que nada es por eso, ¿no? Porque, bueno, caramba, por estar con los pleitos, se nos va a pasar el tiempo, no nos van a depositar y finalmente no vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué es más...? Yo diría, yo preguntaría, ¿qué interesa más? ¿La defensa de estas personas o el apoyo a nivel federal de que se bajen 3 a 400 millones de pesos para nuestro Estado? Yo nada más les pido que pongan en balanza. Oiga, señor, ¿se ha platicado ya con esta seguridad de transparencia para ver cuál es el objetivo de su señalamiento? Bueno, es que eso lo está viendo con Luis Nava Calvillo. Y, bueno, pues, la verdad es que no sé por qué esa perreoposición, pues. Pero les comento aquí, mi malestar es porque pasa el tiempo y perdemos ese recurso, que es, pues, muy significativo para los dos ayuntamientos de tanto de San Luis como de Soledad. El hablar de 3 a 400 millones de pesos, estoy hablando de que perder una obra que he estado esperando por mucho tiempo, que es la prolongación del río de Santiago. Entonces, pues, caramba, por estar con los pleitos, vamos a perder esos recursos y es lo que no me parece justo. ¿Estaría dispuesto, pues, entonces, a dialogar con él para ver qué? Yo. ¿O ni platicar? Pues, claro que lo podemos hacer, ¿no? Él y la parte interesada. Yo encantado, pues, yo estoy abierto. Yo les hacía el comentario, y lo vuelvo a reiterar, de, este, ni somos parte del Consejo, este, de Transparencia, ni somos parte del Consejo Metropolitano. O sea, yo los dije ayer, este, no tenemos, no tenemos, este, voto. Bueno, entonces, pues, somos las partes interesadas, tanto, este, de San Luis Potosí, Ayuntamiento de San Luis Potosí, Soledad de Ocea, en este caso, Victoria y un servidor. Somos los más interesados y somos los que, de alguna manera, gestionamos recursos para que, este, caramba, lo decidan otras personas. Yo creo que no me parece justo.